Ideas Norte presenta Este programa llega a ustedes por cortesía de La Cabaña Distribuidor Oficial de NOA De Royal Canin Bienvenidos, aquí comienza Vida de Perros Nos encontramos nuevamente en Vida de Perros El programa más visto por la familia de la televisión tucumana Quedate ahí porque al final de nuestro programa Vas a conocer quienes son los dos ganadores De los premios imperdibles que Soco Accesorios preparo para ellos Te presento a la raza del día Cocker Spanel americano Una raza exclusivamente para la familia ¿Por qué? Porque es una raza de compañía Quédate ahí, no te lo pierdas Hoy te presentamos Como raza del día Al Cocker Spanel americano Una raza que como bien su nombre lo indica Tiene sus orígenes en los Estados Unidos de Norteamérica Una raza nacida principalmente para participar de la cacería Es descendiente del Cocker Spanel inglés Del cual se ha ido diferenciando cada vez más a lo largo de la historia Hasta ser considerado una raza distinta El Cocker Spanel americano es un buen perro de muestra Y también un gran perro de compañía Posee un temperamento equilibrado y le gustan los niños Con los cuales juega bastante Es además inteligente, fiel, inquieto, alegre Suele ser un perro sociable y es muy cariñoso La apariencia del Cocker americano es un perro de mediano tamaño y cuerpo compacto Con orejas largas y extremidades fuertes Resistente y con una gran velocidad El pelaje es largo y puede ser de muchas combinaciones de colores Los cuidados con este perro Este necesita de grandes cuidados con respecto a su pelaje El cual hay que cepillar a diario Además, el Cocker americano tiene mucha energía Y es por ello que requiere de bastante ejercicio diario Entre las enfermedades frecuentes Las enfermedades de la raza y de las cuales es debido conocer Son la cardiomiopatía, la otitis, la displasia de cadera, cataratas y distintos tipos de alergias El promedio de vida de la raza en buenas condiciones Que incluye buena alimentación, ejercicio, vacunas El Cocker americano suele vivir entre 10 y 15 años Otros nombres de la raza Si bien el nombre completo de la raza es Cocker Spanel americano Se le suele llamar simplemente Cocker americano O Cocker Spanel No obstante, lo mejor es hablar de esta raza Recurriendo a su nombre completo Para evitar confusiones con el Cocker Spanel inglés Por todo esto, el Cocker Spanel americano Es la raza del día En vida de perros Vida de perros Viajo hasta Salta Para traerte las mejores imágenes De todo lo que se vivió en la Expo Nacional de Perros Ovejeros Alemanes No te lo pierdas Esta fecha del Torneo Nacional de POA Es presentado por La Cabaña Distribuidor Oficial del NOA De Royal Canin La Cabeña La Cabeña Infique Te doy la bienvenida también a otro entusiasta, a un nuevo criador que está ingresando en el ovejerismo. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Este es Astor, recién tiene seis meses y unos cuantos días, así que entra en la categoría quinta. Y bueno, quería expresar que recién estoy empezando en esto, es la primera vez que voy a competir. ¿Nervioso? Estoy nervioso, la verdad que estoy nervioso, tengo mucha expectativa. Me agarré una pasión hacia los ovejeros, hace un tiempo tuve un perro, pero yo era muy chico y no lo disfruté, y ahora me dio una segunda oportunidad y estoy enloquecido con el tema perro y ovejero alemán, es una raza espectacular que me vuelve loco la verdad. ¿Qué es lo que te vuelve loco de esta raza? La fidelidad que tiene el perro y la docilidad también al mismo tiempo, la facilidad de aprendizaje que tiene, y bueno, las líneas, las formas, los colores, es una cosa espectacular. ¿Todo te atrapa? No, la verdad que me vuelve loco todo un perro, para chico, para grande, lo llevo a jugar fútbol, lo saco a pasear, a todos lados, voy a la panadería con el perro, me vuelve loco la verdad, me gustan mucho los ovejeros y estoy muy contento. Te felicito por Astor y bueno, te deseamos desde Vida de Perros todo el éxito para tu primera competencia. Bueno, muchas gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! Te damos la bienvenida como promotor de la marca Apercroc, una marca nueva que se está implementando en el mercado, a Vida de Perros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Primeramente, muchas gracias por la oportunidad esta, sé que se está trabajando muy bien en Tucumán, que están trabajando con ustedes, a ustedes le han dado mucha fuerza el producto, han entrado los criadores, nosotros estamos empezando con el tema de criadores acá en Salta, está dando buen resultado hasta el momento. ¿En el ovejerismo cómo se está trabajando? Muy bien, recién estamos ingresando, está dando muy buenos resultados, la gente está muy conforme, sobre todo en cuanto a relación a precio y calidad. ¿Los resultados en el perro se lo pueden llegar a observar, que es lo que me comentaba fuera de cámara? Sí, se lo ve precisamente en el pelo, en el porte, no pierde kilo, anda muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la nota y éxitos con la expansión del producto. Bueno, muchas gracias, un saludo a todo Tucumán, al programa, sé que es un éxito en Tucumán, me han llegado buenos comentarios, y un saludo para todo Tucumán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le damos la bienvenida a Vida de Perros a Quique Carini, delegado de POA Salta. ¿Qué tal? Bienvenido a Vida de Perros. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos acá un domingo, en la fecha del Toro Nacional de POA. Bueno, estamos en un marco que nos está acompañando, tenemos buen tiempo, buenos perros, buen número de perros, gente que ha venido representando en todo el país, así que estamos contentos. ¿Cuánto aproximadamente es la cantidad de ejemplares que están inscriptos en esta competencia? Cerca de 90 perros. ¿Y se hicieron presentes? Sí, sí, más o menos, no sabemos bien porque todavía no terminó la exposición, pero están casi todos los inscriptos. ¿De qué provincias asistieron? Ahí de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, bueno, Salta mismo, Jujuy, no, está bastante bien representando el país. ¿Actualmente cómo está trabajando POA Salta? Bueno, nosotros tenemos una delegación con un grupo de socios, estamos trabajando, nos juntamos dos o tres veces por semana a entrenar a los perros. Hace ya tres años que traemos un handler de Buenos Aires para ayudarnos a trabajar a los perros y con dos personas que trabajan en la parte de distramiento. Puedo observar que esto está en este momento auspiciado por una marca muy importante. ¿Eso también significa un fuerte apoyo hacia el ovejerismo? Sí, realmente Royal Canin establece una apuesta fuerte al ovejerismo. Es la primera vez que el distribuidor zonal se comprometió y, bueno, apostamos a tratar de mejorar esta situación, bueno, con una colaboración, cooperación para los trofeos, bolsas para los premios. Así que, bueno, realmente tuvimos un apoyo importante a Royal Canin. ¿Algo más que quiera agregar, delegado, a la nota? No, 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 que, bueno, los invitamos a que sigan compartiendo. Ahora vienen las mejores categorías, que son las categorías más grandes, los mejores perros, hembra y macho seleccionado, que son las categorías más fuertes. Bueno, y los invitamos a que participen del evento. Seguiremos ahí, entonces, tomando las imágenes de las categorías que quedan restantes. Muchas gracias por la nota y éxitos en el resto de la competencia. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. La primera es una perra más que mediana, de muy buena fortaleza, de muy buenas angulaciones anteriores, posteriores, muy buena niña superior, de muy buenos pasos en general, seca firme, una perra de mi total agrado. Felicitaciones, primer puesto. Le doy la bienvenida al señor juez de la competencia nacional que se está llevando a cabo acá en la provincia de Salta, perro ovejero alemán, el señor... Horacio Domínguez. Horacio Domínguez de Capital Federal. Puntualizando la tarea que está llevando a cabo en este momento, ¿cuál es la impresión que se lleva de los ejemplares que hasta ahora han sido presentados en pista? Bueno, hasta ahora hemos juzgado las categorías menores de un año. Recién terminamos de juzgar la categoría de hembras mayores de un año, que sin ninguna duda ha sido la mejor categoría del día de hoy, con 11 ejemplares en pista de excelente calidad, donde la punta fue disputada hasta último momento entre dos perras que ya venían compitiendo y que incluso las había juzgado anteriormente y habían terminado en posiciones inversas, ¿no? Pero esas son las cosas que hacen que a veces pequeños detalles releguen un puesto de un perro, ¿no? Y hay que tener el ojo crítico para darse cuenta en esos pequeños detalles para poder dimensionar la posición de un ejemplar con respecto a otro. Claro, sobre todo... Bueno, estas perras yo las juzgué la semana pasada en Buenos Aires. Y justamente salieron primera, la que hoy salió segunda. Hoy no estaba en las mismas condiciones, la perra estaba un poco floja, tal vez un poco falta de entrenamiento, y bueno, eso hizo que se viera perjudicada. La segunda perra más que mediana, fuerte, de muy buenas angulaciones anteriores, posteriores, muy buena y superior, de muy buenos pasos en general. La vi un poquito trabada, y tal vez el dorso no tan firme como la semana pasada, donde los puestos fueron invertidos. Pero, felicitaciones, sigue siendo una de las perras que más me gustan. Señor juez, usted tiene experiencia a nivel nacional, actualmente, ¿cuál es la impresión que usted se lleva de cómo está trabajando POA a nivel noroeste? No, yo creo que evidentemente el trabajo que ha hecho la zona del noroeste argentino es muy importante. Han elevado mucho el nivel de sus ejemplares. Yo hacía ya un par de años que no venía a juzgar acá por esta zona, y la sorpresa que me ha llevado ha sido realmente muy buena, muy muy buena. Bueno, señor juez, ¿ahora qué queda para seguir calificando? Bueno, ahora vamos a juzgar la categoría de mayores de un año, machos, después nos quedan más de 18 meses, y luego el impacto fuerte, que son los perros de más de 24 meses, perros seleccionados, que ya tienen descendencia, bueno, esas son las dos categorías más importantes. Las estrellas, digamos. Las estrellas. Señor juez, los dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias por habernos concedido la noticia hasta cualquier momento acá en Vida de Perros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y espero que nos podamos ver pronto.